Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kiara de Mira Mis Plantas, tengo un Instagram y también un YouTube dedicado a las plantas de interior a compartir y dar tips. Y hoy día les traigo un video muy entretenido, que a mí me tiene muy entusiasma, que es la construcción o armado y personalización de una vitrina de invernadero. Ya filmé esta intro cuando la armé, pero no me gustó cómo quedó porque era de noche, estaba todo oscuro y se veía pésimo, así que estoy grabando de nuevo. La vitrina ya la armé y ya la tengo armada, así que les voy a contar un poquitito de forma introductoria y después les voy a mostrar el proceso, obviamente. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Las vitrinas de invernadero o como se les conoce popularmente en inglés, greenhouse cabinet. Si ustedes lo buscan en YouTube o Instagram van a ver millones de ejemplo, son muebles vitrina, generalmente de metal y vidrio, que las personas condicionan para transformarlas en invernaderos. Porque estos muebles generalmente no son pensados para usarlos con este propósito. Entonces hay que adaptarlos un poco, por ejemplo, sellarlos para que no se oxiden, sellar los vidrios para que no se escape la humedad, porque la idea es mantener un ambiente bien húmedo al interior, ponerles luces de crecimiento. También hay gente que adentro les pone humedificadores, calefacción, muchas cosas para hacer unos mini invernaderos que podemos tener dentro de nuestras casas. Antes de empezar el video, quiero contarles que este proyecto en general, hay muchas formas de hacerlo, pero en general no es algo económico, no es algo barato. Así que les quiero contar que esto yo lo hice porque lo encuentro entretenido, porque lo encuentro bonito, porque hace muchos tiempos que tenía ganas, porque me encanta cómo se ve de decoración en mi casa. Pero no es algo que sea 100% necesario para tener sus plantas de interior bonitas. O sea, si les tuviese que poner un porcentaje de qué tan necesario es tener algo así, yo diría que 0%. O sea, yo acabo de tener uno y antes mis plantas estaban perfectas y no tenía nada parecido para aumentar humedad, se pueden hacer cúpulas, bolsas, poner las cosas en el baño, hay muchas otras formas de aumentar humedad y luz, que no es invertir en un proyecto tan grande como este. Y también quiero decir que no es necesario usar este tipo de mueble o este tipo de estante. Uno lo puede hacer de muchas formas distintas, hay gente que lo hace, bueno, en distintos estantes, vitrinas, gabinetes antiguos que han recuperado y remodelado, hay gente que lo hacen con cajas, con peceras, con muchas cosas y a pequeña escala, a gran escala, la verdad es que la imaginación es el límite, uno lo puede hacer de muchas formas. Yo les voy a mostrar cómo lo hice yo, que es una forma bastante estándar, yo acá ya no inventé nada, todo lo saqué de tutoriales y cosas que he visto en YouTube, pero me quedó bastante, que es una forma bastante estándar, yo acá ya no inventé nada, todo lo saqué de tutoriales y cosas que he visto en YouTube, pero me quedó bastante, estoy muy satisfecha con cómo me quedó. Les voy a contar un poquito más, el mueble que yo modifiqué es un mueble que se llama, el modelo es Fabricor y lo venden en Ikea, así que bueno, les voy a mostrar cómo yo lo modifiqué, ojalá les sirva de algo, la verdad que consejo antes de empezar este proyecto, si ustedes lo quieren empezar, es que si compran algún tipo de mueble o reciclan algún tipo de mueble, armarlo antes de empezar a comprar accesorios y cosas para ponerle, porque yo antes de armarlo compré un par de cosas que no usé ya, entonces para que no se gasten plata innecesariamente, yo les aconsejo armar el mueble y una vez que lo tengan armado, vean las dimensiones reales, cuántas plantas más o menos le caben, cuántas plantas le quieren poner adentro, qué accesorios serían necesarios en su caso, ahí empezar a comprar cositas para ponerle, en mi caso lo que hice fue ponerle luces de crecimiento, que yo ya las tenía, compré un sistema de organización con unas repisas para poner en las plantitas, lo estoy mirando porque está ahí, y eso, la verdad, hay personas que le ponen humidificador, placas de calor, ventiladores, muchas cosas, yo por mientras lo voy a mantener simple y ahí ir viendo qué más le quiero agregar, obviamente para ver si es necesario o no, y ver cómo me funciona así de una manera más simple. Ahora vamos a ir a ver cómo lo armé. Ya, acá está mi vitrina, vienen dos cajas, lo primero que voy a hacer va a ser abrirlas, ver qué piezas viene, cómo hay que armarla, y para ayudar el plan de cómo proceder, porque antes de armarla quiero sellar con el spray de poliuretano las piezas, las metálicas solo por dentro, y la plancha organizadora que les mostré con los hoyitos para colgar cosas es de un material que es como un MDF, entonces prefiero sellarla porque yo creo que la humedad a esa pieza sobre todo le puede afectar, así que eso voy a hacer ahora. Ya abrí la primera caja, y creo que en esta primera caja son todas las piezas metálicas, que mi mueble es de este color verde, y la segunda caja que está acá, yo creo que son los vidrios, que ojalá no vengan rotos. Así que acá, bueno, voy a ver las instrucciones, leer bien el armado, y la primera parte va a ser sellar todas las piezas con el spray poliuretano. Ahora con el protector de poliuretano voy a ponérselo a la tabla, porque como les decía es de un material poroso, y no quiero que le afecte la humedad. Estoy echando el spray de poliuretano a todas las partes por dentro, que son las partes que van a recibir más humedad, entonces son los lados, la parte de abajo, el techo del mueble, para protegerlo, igual una capa delgada, porque no quiero que le haga mal tampoco, no sé, estoy muy nerviosa, así que le estoy echando una capita de protector a todas las partes por dentro. Ya, he estado armando el mueble, ya tengo la base y los costados, espero que estén bien puestos, se ven un poco chuecos, estoy preocupada, pero bueno, ahí vamos a tener que hacer casar todo. Ahora tengo que abrir la otra caja, que es donde vienen los vidrios, instalar los vidrios, luego instalar el techo, después instalar la base y la puerta, así que eso vamos a hacer a continuación. Las instrucciones no tienen ni una palabra, son puros dibujos, así que espero estarlo haciendo bien. Sí, estoy un poco nerviosa, quiero armarlo rápido para que todo encaje, igual la buena noticia de este modelo es que la base, que es donde habría que hacer el hoyo para los cables, se pone último, entonces podemos ver bien si es que es necesario o no, porque en una de esas se me ocurre que lo puedo pasar por un lado, no sé, voy a ver si me resulta, si no voy a tener que hacer el hoyo, que de cierta forma está bueno, porque ya compré la broca para hacerle el hoyo, entonces ojalá la puedas usar, así que vamos a seguir armando. Estoy usando guantes para poner las partes de vidrio, ya puse el fondo y uno de los costados, no sé si se nota, pero estoy usando guantes porque el vidrio viene bien limpio y no lo quiero manchar con mis dedos, voy a tratar de tocarlo lo menos posible, así que por eso estoy usando guantes de jardín, porque no tengo otros. ¡Gracias! 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 Hola, ya estoy avanzando, le puse el techo, ya están puestos los tres vidrios, Y la base no se atornilla, solo se pone. Entonces creo que puedo lograr pasar este cable por abajo sin tener que hacerle un hoyo a la base. Que me encantaría para no arruinar el mueble. Y no tengo mucha confianza en mi habilidad de hacerle un hoyo bien hecho. Así que estas son mis luces de crecimiento. Tengo estas dos que ya las tenía puestas en un mueble y las saqué. Pero en el mueble que las tenía, estas vienen con una cinta doble faz. Que yo no usé, así que buenísimo porque con eso las voy a pegar al mueble, al techo. Ojalá funcione. Así que por ahora le voy a poner solo dos. Y si necesito más luz tengo esto mismo, tengo otro. O sea, cuatro tiritas en total. Y le voy a poner esa que ya tengo. Ojalá le tenga que poner solo una. Así que voy a instalar esto y se lo voy a apagar al techo. Y lo voy a apagar. Y lo voy a meter. Gracias por ver el video. Ya, acabo de instalar las luces LED arriba, vienen con una cinta doble faz, las pegué con eso, espero que sea suficiente, tengo las mismas en otro mueble que las pegué con eso y no se han caído. Después acá el mueble tiene un hoyito que por donde con un amarracables amarré los cables de las luces que luego guíe por el costado. Y buenas noticias, no es necesario hacerle hoyo a este mueble, esta parte de la base solamente se sobrepone y antes de poner la base hay que instalar los cables. Así cuando ponemos la base esto pasa por abajo y no tenemos problemas de instalación de cables, no hay que hacer hoyo, nada. Simplemente poner los cables antes, luego poner la base y que los cables queden por estos lados de los costados que tienen unas aberturas por abajo. Así que luces instaladas. Hola, ¿cómo están? Son un par de horas después fui a comer. Ya son las 10 de la noche, pero como pueden ver, no sé si pueden ver, a ver. Ya tengo el mueble bastante armado, solo me falta ponerle la puerta y después ya poner las plantitas adentro. Igual me faltan un par de cosas que me gustaría agregarles como les contaba antes, un ventilador adentro. Y la verdad eso, quizás necesite algunas repisas más porque como les conté, no les puse las repisas de vidrio, las voy a dejar sin nada. Y quizás necesite sellarlo por dentro para que no se escape la humedad. Esas son todas cositas que voy a ir viendo con el tiempo a ver cómo me funciona. Así que ahora vamos a ponerle las cosas adentro, la parte más emocionante. Bueno, ya terminé de armar la vitrina y ahora lo que falta es instalarle las cositas adentro. Como ya les había mostrado, ya tengo las luces, pero falta todo el resto. Así que les voy mostrando de a poquito lo que voy haciendo. Ya, acá está la vitrina y ya le puse los accesorios. Entonces tenemos las luces de crecimiento, que voy a ver si están bien porque quizás es muy poquito. El tablero de organizador con las repisitas. Y el tablero lo fijé con amarracables porque traía estos hoyitos en la repisa y así le puse a los dos lados. Y tiene estas piezas que son unas patitas para firmar el vidrio y por ahí hay un hoyito a cada lado y pasé los amarracables. Puedes instalarle las repisas. Acá tenemos otra repisita y el hidrómetro para saber qué tal la temperatura y la humedad dentro de la vitrina. Entonces, acá está antes y ahora le voy a poner las plantitas. ¡Qué emoción! ¡Miren qué linda quedó! ¡Ya la terminé! Mañana les voy a hacer un videito de día más en detalle porque ya es bastante tarde y estoy bien cansada. Me quiero ir a dormir. Pero acá está el resultado. La verdad es un acercamiento bastante simple de lo que puede ser esta vitrina. Pero me gusta así, me gusta dejarlo simple para poder cambiar las cositas. Así que estoy muy feliz. Bueno, y como les estaba diciendo, esto lo estoy filmando. Ya armé mi vitrina. La verdad que muy feliz con el resultado. Como les decía, es algo más bien simple. Acá yo no he inventado nada. He visto muchos tutoriales en YouTube sobre personas que han hecho proyectos similares. Y saqué ideas de ahí. Así que ahora les voy a ir a mostrar el resultado en detalle y hacer un tour de las cositas, las plantas que puse adentro. Y para que vean el resultado final de esta vitrina. Bueno, les voy a mostrar un poco cómo lo armé. Como pueden ver, acá en la parte superior podemos ver las luces de crecimiento. Las cuales amarré a esta esquina con un amarracable. Este mueble tiene un hoyito en esa parte. Este mueble tiene un hoyo en esta parte. Y yo acá amarré las luces de crecimiento con amarracables. Para que así vayan por el costado. Y después las pasé por abajo de la base. Ahí les voy a mostrar más en detalle. Entonces tenemos las luces de crecimiento como primer accesorio de esta vitrina. Luego, como les mostré en el proceso de construcción, agregué esta plancha organizadora. Y también las fijé al mueble con unos amarracables. Acá podemos ver en más detalle cómo fijé esta plancha al mueble. A través de esto y con amarracables. Después, en este sistema organizador, como les mostré, venía con estas bandejitas. Las cuales fijé al fondo. Y tenemos joya compacta variegada. Joya polineura. Y el Sindapsus pictus exótica. En la primera fila. Más cerca de las luces de crecimiento. Porque son plantitas que en general necesitan más luz. Luego, si bajamos un poquito, tenemos este segundo nivel. Que tenemos mi filodendromelano chrysum. Una propagación de Monstera danzoni. Y el filodendro brantiano. Luego, estas dos macetas las fijé con amarracables a la plancha también. Son macetas que no son accesorios de esto. Pero con amarracables. Como tienen extendidura por los lados. Fue muy fácil fijarlas. Y acá tengo unas propagaciones de Monstera danzoni en leca. Y tengo otro filodendro brantiano. Luego, en la parte de más abajo. Como pueden ver, es donde más hay plantitas. Y puse todo como de más requerimiento lumínico a menos. Entonces, en esta parte tenemos sobre todo las marantas. Tenemos un zingonio. Tenemos este filodendro. Que es el filodendro silver sword. Entonces, tenemos la maranta leuconeura variegada. La maranta cat mustache o no ID. Tenemos un zingonio guenlandia. Y tenemos otra maranta querchoiana. Y tenemos también unas propagaciones de begonia. Otra cosa que tenemos interesante acá. Bueno, ahora está abierta la vitrina. Entonces, ha bajado bastante la humedad. Pero estos días que he estado con el mueble. Lo he notado que se mantiene general en 80-85% de humedad. Que es bastante alto. Este mueble no lo sellé por los costados. Hay personas que lo sellan con silicona u otras cosas. Para mantener la humedad adentro. Pero en mi caso, creo que hasta ahora no ha sido necesario. Eso sí se mantiene bastante húmedo. Así que quizás vaya a tener que implementar un ventilador chiquitito. Como esos que venden para escritorio. Así hay corriente de aire. Y no se crean hongos o cosas así. Así que eso es todo lo que tengo en mi mueble. La verdad es que este tipo de vitrina. Yo siempre las había visto en internet. Y se ven mucho más pequeñas de lo que realmente son. La verdad es que creo que me ocupo mucho adentro. Y estoy muy feliz. Creo que todavía se puede aprovechar un poco los pasos. Eso sí. Así que bueno. Quizás a futuro agreguemos más accesorios y cosas. Pero por ahora estoy muy feliz con el resultado. Así que ya les mostré mi vitrina invernadero. Estas vitrinas son ideales para plantitas más delicadas. Que necesiten humedad más elevada. Porque obviamente hacen como su nombre lo indica. Un efecto invernadero. Mantienen el calor. La humedad. Y si se le ponen buenas luces de crecimiento. Se crea un ambiente perfecto para que crezcan las plantas tropicales. Así que puede ser un proyecto muy entretenido. La verdad es que yo personalmente no tengo una colección gigante de plantas tropicales full exóticas. Que necesiten un clima tan controlado. Pero está entretenido para hacer propagaciones. Tengo... Me gustan mucho las marantas. Y este invierno he estado rudo con ellas. Así que espero que poniéndolas ahí vayan mejorando. Vayan creciendo y estén felices. Y también, bueno, como les decía algo. No es algo que sea necesario para tener plantas en absoluto. Pero creo que se ve muy bonito. Y hace rato que quería probar un mueble así de este tipo. Porque creo que son muy muy lindos. Y como les decía. Lo entretenido de este proyecto es que cada uno hace su versión. Hay gente que hace terrarios. Hay gente que construye este tipo de invernaderos con peceras. Con muebles peceras. Hay gente que recicla o recupera muebles antiguos. Que eran como de tiendas. O he visto a unas personas que usan gabinetes. Que eran de oficinas de doctores antiguos. Que se ven muy lindos. Y así hay una infinidad de posibilidades de cosas que uno puede hacer. Hay gente que hace unos terrarios adentro de estos muebles vitrina. Que son increíbles. Hay gente que lo hace mucho más profesional que lo que hice yo. Yo la verdad es que no me demoré mucho en hacer este proyecto. Solo me tomo una tarde. Pero lo pasé muy bien. Y claro es que es una cosa que va evolucionando. Uno puede ir poniendo más plantas. Plantas distintas probando. Poniéndole más accesorios. Más lugares donde poner las plantas al interior. Para aprovechar mejor el espacio. Y así la verdad una infinidad de cosas. Y como consejo. Yo creo que es importante sellar el mueble. Aunque sea metálico y ya esté pintado. Y todo yo igual le eché una capa de un spray de poliuretano. Como vieron en el video. Para protegerlo. Porque la verdad es que quiero que me dure mucho tiempo este mueble. Ojalá toda la vida. Porque como les decía. No es algo tan económico de comprar. También armar el mueble. Antes de empezarle a comprar cosas. Porque uno quizás se envale. Le compro demasiadas cosas. De hecho yo compré algunas cosas para ponerla dentro. Y pensé que iba a ser poco. Pero dije mejor lo armo y veo después. Y efectivamente menos mal no compré más cosas. Porque cupieron perfecto. Y no necesito más. Así que sí. De consejo armarlo. Antes de comprar accesorios. Como les dije. Esto puede ir evolucionando. Quizás le vaya poniendo más accesorios. Quizás lo deje así. Voy a ver cómo me resulta. Así que yo creo que en un tiempo más. En un par de meses. Les voy a hacer una actualización. De cómo me ha resultado mi vitrina. Así que bueno. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de irme a seguir a Instagram. Donde estoy activa a diario. Compartiendo con ustedes. Y si les gusta este video. Por favor pónganme un me gusta. Y síganme acá también en YouTube. Porque eso me ayuda mucho. Así que bueno. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.